El gobierno necesita 4.860 millones de dólares para funcionar el próximo año. Según el titular de Hacienda, Carlos Cáceres, quien llegó a la Asamblea Legislativa a presentar el presupuesto para el próximo año, las fuentes de financiamiento están bien definidas. Por fuentes internas provenientes de impuestos y contribuciones especiales, 94.4%, así como por desembolsos de préstamos externos y donaciones, 5.6%. Las áreas sociales experimentan un notable incremento en sus presupuestos. Educación es una de las más favorecidas. Educación, 941 millones, 23 millones más. A salud se le han asignado 627 millones de dólares. A seguridad pública, 442 millones de dólares. Y a la Fiscalía, 67 millones 700 mil dólares. Todas estas instituciones tienen un notable incremento. Para la presidenta de la Asamblea Legislativa, esto es positivo. Más de 900 millones de dólares, casi la quinta parte del presupuesto, en programas de educación. Eso ya está dando una idea de las prioridades del presidente Salvador Sánchez Serén y su equipo de trabajo. Las proyecciones para financiar este presupuesto, el gobierno las está haciendo con base a un crecimiento económico del 2.6%, una cifra que es cuestionada por el Partido Arena. Tenemos serias dudas sobre si el país va a crecer al 2.9%. Esa es la duda principal. Y si no, necesitamos saber qué es lo que se va a hacer. Los diputados tienen hasta el 31 de diciembre para discutir, modificar o aprobar el presupuesto para el 2016. Ángel Iraeta, Telenoticias 21. No.